Si tú sientes una vez más que se apaga la magia en tu vida Cuando no haya llamación y te ahogue la monotonía Si tu estrella se apagó, si crees que nada te ilusionará No seas ilusionista, entra en tu mente y te sorprenderá Yo soñaré, yo soñaré con ti y te ahogaré con mi letaleta Soñaré con mi letaleta, sentirá un talento, verá de colores Yo regalé todo tu madre si tú te dejas y no quitar No existe otra voluntad, solo mi no escuchará Abre tu mente, abre tu mente, mi carabeo te seducirá con notas musicales La, 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 la ¡Ve deshecando! ¡Ve deshazteando! ¡Ve deshazteando! ¡Ve en este a uno de grandes versos! Siente la magia del dilucionismo 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 Habla el camino sinasa ementida Cumple el paso doble La μια del dilucionismo La magia del dilucionismo Siente la magia del dilucionismo Siente la magia del dilucionismo Siente la magia del dilucionismo